Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina a veces te mataría, otras en cambio te quiero comer, ojillos de agua marina. Cómo hablar, si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta. Cómo hablar, cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Cómo hablar, cómo hablar, como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra acabó, pero las hogueras no se han apagado aún. Cómo hablar, si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta. Cómo hablar, cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar. Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar. A veces te mataría, otras en cambio te quiero comer, me estás quitando la vida. Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta. Cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, cómo hablar, si cada parte de mi mente es tuya, si no encuentro la palabra exacta. Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar, cómo hablar? Gracias por ver el video